Bienvenidos a un nuevo video de The Walking Dead Empires. De momento el juego ya confirmó que no van a resetear los niveles, pero sí, probablemente vaya a haber receta a futuro y el juego no se va a cerrar, o sea, va a poder jugar de acá hasta que decidan cerrarlo por un tiempo, digamos, ¿no? Eh, perdón, cerrarlo por último, no, wipearlo, mejor dicho. O sea, el juego va a tener wipes, eso ya lo han confirmado, o sea, que te pueden borrar tu inventario, te pueden borrar tu casa, te pueden borrar un montón de cosas, pero tu experiencia de héroe de tu personaje, sea NFT, no te lo van a borrar, y si no es NFT, no se sabe si te lo van a borrar o no, eso está a confirmarse, de momento la empresa no habló sobre ello. Bueno, acá como pueden ver, esta es mi pequeña morada, mi pequeña casita, que bueno, todavía tengo que modificarla, porque acá le falta una puerta, me faltan un par de cosas, pero tengo que ir subiéndola de nivel. Ahora, vamos a ir primero que nada a los controles, con tab podés abrir el mapa y lo podés tirar hacia atrás o ir agrandándolo. Cuando ves el mapa hacia atrás ves que hay distintos colores, vos, tu edificio principal, o sea, tu bandera, tu cofre, ven que dice upgrade a wipe, una wipe, no puedo subir de nivel porque me faltan recursos, necesito estos recursos que van apareciendo acá, y cuando consigues estos recursos te deja ir subiéndolo de nivel. Cuando vos ponés para subirlo de nivel, te van a llegar oleadas de bichos, así que eso vendría siendo la base del juego, ¿no? Bueno, con tab abrís lo que es el mapa, con la B larga te pones en modo construcción para poder construir tu bandera, en HQs construís tu bandera, ven acá esta es la que tengo ahora colocada, ¿no? Acá podés reparar todo también, si tenés algo roto ponés repair hall y se repararía todo, y acá tenés todas las construcciones. Con el WSD, no, con las flechitas, podés moverte libremente mientras la estás construyendo para que no te sea complicado, y con la R podés voltear los edificios que no sean justo una puerta, esto se, ahí está, ¿ven? Con la R lo podés seguir dando vuelta para ponerlo como vos quieras, por ejemplo, que podés poner esta fence, la das vuelta y la ponés como se te cante. Bueno, por ejemplo, esta fence que tengo acá, que me faltan poner un par, porque tendría que cortar ese árbol, así voy terminando de cerrar todo el mapa. Pero bueno, eso sería el modo construcción. Después con la Y y la tina abrís tu inventario, con la U abrís tus habilidades, con la L abrís el labboard, con la G buscas clan, acá podés ver todos los clanes, yo estoy en el clan del REA, porque yo no voy a crecer el clan, porque no voy a trijardar el juego, así que los invito a unirse a la covacha con la gente del REA. Con la F abrís tu, como se dice, tu cofre principal, me va a hacer clic e ir hasta allá, o podés estar acá, tocas la F y te va a abrir tu cofre principal sin necesidad de ir allá. Con la C abrís todo lo que es el tema del crafting, y el tema del crafting tiene niveles, como ven acá dice crafting nivel 1 o nivel 2. Esto lo que va a ir variando es la cantidad de stats que tenga el arma, o herramienta, o la comida, o lo que sea, y con esto vas a ir consiguiendo cada vez mejores rarezas y mejor tipo de equipamiento. Ahora, vos podés craftearlo vos en tus cosas de free to play, o podés ir a buscar a alguien que tenga NFTs y utilizarle sus NFTs. Y ahí es donde yo está lo que yo pienso que va a ser el sistema económico. Yo lo que creo es que el sistema económico va a ser el scrap, el scrap o la basura, que también dijeron que puede ser borrada. Yo creo que el scrap va a ser en un futuro el token, eso es lo que yo especulo. Y también voy a usar el token gala, como vos ver acá abajo a la derecha tienen el scrap y el gala, y se usan para todo. El gala de momento no, pero el scrap se usa para todo. Como pueden ver, me deja ser solo de nivel 1, porque estoy muy lejos de las zonas de crafteo, pero si me acerco, me deja ser desde nivel 3, me alejo un poco. Esperen que saco el chat. Está molestando. Pero como pueden ver, si me alejo nivel 1, si me acerco nivel 3. Así que eso es lo importante de ver todas las cosas para craftear, ¿no? Bueno, acá tenés lo que son armas, tenés lo que son herramientas. Con esto, bueno, talas árboles, picas la piedra, bates, todo lo que es armas a melee, armas a rango que suelen estar rotísimas, la verdad. Todo lo que es armadura. Todo lo que es la comida. La comida te da bufos o te regenera energía, te regenera vida. La energía que usas para hacer los ataques. Y bueno, todo lo que son recursos. Bueno, volvemos con la parte de lo que yo creo que va a ser el token. El scrap para mí va a ser el token. ¿Por qué voy a esto? Porque vos cada vez que craftees algo, no sé si estuvieron viendo cuando yo hacía click, todo, todo te gasta scrap. Y bastante, la verdad, y se consigue poco. Como pueden ver acá, 16, acá 40. Acá en el arma esta, si la hago de tier 3, 40. Esta me va a pedir 136 cuando pueda hacerla. Y todo, 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 fíjense que el scrap está en todo crafteo que vayas a realizar. Y la verdad que las armas y todo lo que estés usando se rompen muy rápido. Tienen una durabilidad bastante baja. Por eso voy a entrar al tema de los NFTs. Y lo que yo especulo que va a ser la forma de que el que tenga una forja, una armería o lo que sea, gane dinero. Pero yo creo que cuando nosotros crafteemos, por ejemplo, esta persona tiene NFTs. Yo puedo usar de estos NFTs. Yo me acerco acá y los puedo usar. De momento esto no está activo, pero yo especulo que cuando esto ya esté todo el sistema completo, yo pague acá y una parte de los scrapes que gaste vayan al dueño de esto. Pero bueno, esto es una especulación mía y no les puedo confirmar que sea así, chicos. Esto puede que sea nada que ver a lo que estoy diciendo, boludeces. Tengan en cuenta que es simplemente una opinión personal. De lo que podría ser. O sea, que no vayan a comprarse todos los NFTs porque yo dije esto. No, no tengo ni idea. Solo una teoría conspirativa de mi parte. Después otra forma de conseguir los scrapes es cada vez que mates a algún zombie, tiene la probabilidad de dropear estos scraps. Por ejemplo, aquí hay un walker. Vamos a pegarle un poco. Pumba, 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 pumba. Le pego muy poquito porque son nivel alto, la verdad. Yo estoy en nivel 10 nomás y estoy en una zona azul de nivel 3. Ya son 6 scraps. Entonces, como pueden ver, es una forma. Después, bueno, te pueden llegar a conseguir también cuando entras a cualquier auto abandonado. Acá podés conseguir scraps. También, si lo desarmás, ven que dice desarmar lab y te aparecen los scraps. Y te aparece en plaza que no puedo justo mostrarle arriba. No puedo. Pero se ve. Eso es lo que te dan al desarmar o reciclar ciertos ítems. Así que, bueno, por acá hay más zombies. Lo que podés hacer para que no te maten, que es una estrategia que estuvimos usando bastante, es con el arco. Tocás la Q. La Q es un señuelo. Entonces, ya no te van a pegar a vos. Y después vas y los cagas a piña de gratis porque no te van a estar pegando por el tiempo que dure esta habilidad. Que la verdad está bastante, bastante roto. Para poder farmear sin dar riesgo, digamos, a que te puedan matar. Pero como pueden ver, la energía me la liquido rapidísimo. Bueno, después pueden ir recolectando materiales. Ustedes, a medida que van avanzando en el mapa, van a conseguir materiales. Lo que es el metal, que suele ser difícil, está en el medio del mapa. Ustedes van acá y van a encontrar muchísimo metal. Y lo que pueden hacer, si quieren agarrar el metal y hay zombies. Y dicen, uh, hay zombies, ¿cómo hago para...? Uh, gasté la... Bueno, no importa. ¿Cómo hago para agarrar ese metal? Si hay zombies, si me van a matar, tocas la Q. Y vas a agarrarlo tranquilo porque no te van a pegar. Pero eso siempre con arco, ¿no? Y esto calculo que van a terminar nerfeando porque está bastante roto. Yo creo que lo que tendrían que hacer de esto para que no esté tan roto es... Miren, le saqué los brazos a los zombies. Voy a ver acá, le corté los brazos. La verdad que está muy bueno. Ahora los zombies explotan, les cortan los brazos, salen volando. Hay distintas rarezas y tipos de zombies. Me agregaron también todo lo que son las faunas. Antes no había fauna, no había animales. Ahora tenés ciervos, osos, lobos, conejos. La verdad que hay una variedad enorme, enorme de animales. Que son la versión que yo jugué anteriormente, no estaba. Y también te pueden ir apareciendo aleatoriamente hordas enormes con cientos de zombies. Literalmente cientos de zombies. O acá lo encontramos. Justo quería mostrarles esto. Miren lo que es esto. Es buenísimo. Es buenísimo. Literalmente es un zombie partido de la mitad que se arrastra y deja una línea de sangre por todo el piso. Es bellísimo, la verdad. Así que, bueno. No sé si hay mucho. Ah, sí. Les estoy a comentar de otra forma más de... Mirá, ahí le saqué un brazo del zombie, como pueden ver. Hoy tenía los dos brazos para arrastrarse. Ahora se tiene que arrastrar con uno solo. O con un muñón. Porque parece que le corté los dos. Así que nada. La verdad que le veo bastantes futuros. Es un juego que está muy divertido. Es muy de jugar en equipo y ayudarse entre todos. Y creo que el sistema económico, como les digo, va a estar enfocado en eso. Y va a estar enfocado en lo que van a ser los clanes. Como les digo, muchas cosas de las que estoy diciendo son teorías. Teorías. Pero que para mí tienen sentido. Y si no llegan a ser así. Bueno, van a ser algo similar. Por ejemplo. Acá tenemos los leadboards. Estos leadboards son cada cuatro horas. Y esta va a ser la mejor forma de conseguir el scrap. Que yo creo que va a ser el token. ¿Por qué es la mejor forma? Porque es donde más te da. Si quedás top 1 en estos eventos. Son 1200 scraps que te estarían dando, como pueden ver. Pero duran cuatro horitas. Y acá te dicen instrucciones que tenés que hacer. Y bueno, depende del arma que craftes. Y la cantidad de estrellas del arma. Que es lo que yo les decía. Las estrellas vienen dadas por los NFTs. Entonces, con las estrellas. Te dan más puntos. Entonces, por ejemplo. Ahora el evento que hay es de crafting. Vos tenés que craftear armas. Ves acá dice. Si crafteas armas a melee. Te dan 110 puntos. O armaduras. Si crafteas herramientas. Te dan 45. Si crafteas comida o medicina. Te dan 20. Y así, bueno. Te van diciendo según. Que es lo que estás haciendo. ¿No? En puntos. Y acá te dicen las rewards. Que te dan uno de estos. Que no estoy seguro de que es. Y bueno. Lo que son los scraps. Que la verdad que es fundamental. Y sin scraps no avanzas. Es muy necesario farmear mucho. Pero bueno. En un principio. Lo que vos tendrías que hacer. Ahora que ya te dije. Más o menos una noción de todo el juego. Es conseguir recursos. Conseguir mucha madera. Mucha piedra. Minando. Talando. Y. Es la mejor forma. Y la única forma. De conseguir madera. Y piedra. Y metal. Para lo de metal. Te recomiendo que oyes al medio. De la ciudad. Y después tenés los tepes. Que eso fue algo muy importante. O si tocas la O. Vas a poder revolver a tu. Volver a tu casa. De forma instantánea. Con tepiándote. Eso la verdad es una opción. Que se agradece mucho. Y después. La otra opción. Es con la G. En tu clan. Vos podés ir a la casa. De cualquier miembro de tu clan. También instantáneamente. Recuerdo que esto. Para cuando arranque el tema. De los pvps. Y ese tipo de cosas. Van a permitirte. No me muestra. Acá está lo de las estrellas. Acá ven. Ven. Ahí dice. Tengo un 10%. Al ser raro. De conseguir. Que esto salga. Con más cantidad de estrellas. Ahí está lo que yo les venía diciendo. Si fuese normal. Es 0. Ven acá dice. Un common lab. Y acá dicen. Rare cookery. O sea. La cookery espera crecer comida. Y el lab es para craftear medicina. Entonces. Estas medicinas. Y estas. Lo que craftes. Con estos NFTs. Tienen una probabilidad aumentada. De salirte con más estrellas. Por tanto. Tener mejores. Funciones. No sé cómo funciona exactamente. En la comida. Y en la medicina. Pero por ejemplo. En las armas. Te da más durabilidad. Y aparte. Las armas te pueden salir con crítico. Con esto. Con lo otro. Tengo entendido que de momento. No se reparan las armas. Siempre crafteando nuevas. Entonces. Tienes que andar con tu inventario. Por ejemplo. Yo ahora tengo. Dos palos. Uy. Ya estoy lleno de inventario. Voy a tener que tocar la O. Me parece. Y volver a mi cazuli. Vamos a tocar la O. Como pueden ver. Retornas. A tu casa. De una manera muy. No sé si muy rápida. Pero. Sí. Sí. Muy rápida. Porque si te das a 300 chunks. Yo digo chunks. Como en Minecraft. Pero. Porque. Son cuadrados. Son chunks. Para mí. Como pueden ver. Que está toda la cuadrícula. Y todo el mapa. Y bueno. Acá están todas las personas. Que tienen. Sus casas. Dentro de esta cuadrícula. ¿No? Así que bueno. Muchachos. Creo que no hay mucho más. Para avisarles. En este pequeño. Introducción. A lo que es. Del The Walking Dead. Espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse. Dejar su comentario. Que se agradece. Muchísimo. Y recuerden que. Se van al. No. Esto no quería mostrar. ¿Dónde lo tengo? Acá. Si van a mi. Veacons. Ahí abajo. En la descripción de este video. Pueden encontrar directamente. La web. A Gala. Y recuerden que ya subí. Otro video. Donde explico. Cómo ingresar al juego. Cómo comprar un NFT. En caso de quieras. Desbloquear a un personaje. Que te guste. Y acá. Entrás directamente. A Gala Games. Y acá vas a encontrar. El The Walking Dead Empires. Directamente. O lo buscas por acá. Ahí. Ya me apareció. Como pueden ver. Y ya podés ir. A More Info. Por ejemplo. Y acá podés ir. A la web del juego. O podés ir. A jugar directamente. Así que bueno muchachos. Sin mucho más que decir. Me voy despidiendo. Espero que os haya gustado el video. Nos vemos en la próxima. Adiós.